Y por si todavía había algún despistado, resulta que ha habido un jugador del Real Madrid que de repente nos hemos dado cuenta que no iba a entrar en la alineación y que no estaba tampoco en la convocatoria. Y de hecho, yo he comentado, vaya, ha puesto a Rodrigo en lugar de José Lu. Bueno, pues efectivamente el jugador del Real Madrid ha sufrido una indisposición, ha estado por lo visto toda la noche con gripe, malestar, estómago, etcétera, etcétera. Y bueno, pues parece que también vomitando, o sea, que en definitiva no ha podido, no se ha encontrado propicio para jugar y de hecho ha sido desconvocado. Se ha caído de la convocatoria a apenas 10 minutos, o bueno, no, apenas media hora creo de que comenzara el partido. O sea, que de alguna forma esa formalidad de que el jugador esté en la lista de convocados finalmente ha terminado a pasar básicamente a algo completamente anecdótico. Claro, la gran pregunta es si efectivamente el jugador podrá estar en Barcelona. Entendemos que sí, entendemos que no va a haber ningún tipo de problema. Lo cierto es que hoy Ancelo te ha metido a Rodrigo, pues porque al final tenía que meterle y hasta le ha venido bien porque le ha valido para meter ese gol. Que si bien no va a cambiar la tendencia, en mi opinión, sí que es cierto que le hará ganar cierta confianza hasta el punto de que vea que, hombre, él también es capaz. Por supuestísimo que sí. Nosotros confiamos perfectamente, totalmente en Rodrigo y finalmente ha roto su racha. Así que bueno, pues yo me alegro, me alegro mucho de que así haya sido. Al final, pues no lo sé, curiosamente habrá sido el karma o lo que sea. Pero lo cierto es que al final José Lu ha hecho o ha habilitado o ha permitido que Rodrigo, bueno, pues se reencuentre con el gol después de muchos partidos, ya que no marcaba desde la primera jornada en Bilbao. Así que bueno, pues en ese sentido, como digo, en general cosas buenas, sensaciones buenas. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Por quién va a apostar Carlo Ancelotti en el Clásico? ¿Rodrigo? ¿Joselu? No lo sé. Pero desde luego para mí creo que debería ser José Lu, por todos los méritos que ha hecho hasta ahora y por todo lo que puede dar. Así que bueno, es cuestión de que sea Ancelotti el que decida y que determine si efectivamente es o no José Lu o Rodrigo. ¡Gracias!